¿Tú qué crees que nosotros pensamos de los argentinos? ¡Órale, espérate tantito! La tonada de ustedes, me encanta. ¿Alguna vez te han llevado a Serenata? Es muy posible si tú estás... ¡Wow! No manches, disco. Dale, che. Che. ¿Qué te haces, huevón? ¿Cuánto te lo canta? ¿Qué te haces? No te entiendes nada. Hace una semana estuve pintando el mural. Lo pintamos con una pintura que descontamina el aire. Vamos por unas caguamas. Digo, ¿qué? La bendita maldición de Montezuma tomó revancha. Toma dos. Muy de barrio. Me picaron un diente y terminamos a Estrumpasio. Porque me la mando. Cuando hablo a la boca a veces es como... ¡Qué buena pregunta! La niña rica, le así supieran. Yo vengo de muy abajo, haciéndome con mucho esfuerzo. México Mágico así me abrazó. Platicamos un chingo, güey. ¡Wow! Llegué a casa. ¡Hola! ¡Hola! Bien, ¿y tú Adri? Muy bien, contenta Qué bueno, oye a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Bueno, yo soy Adri Balbo, soy muralista, estoy aquí en la ciudad de México, vine a Argentina y les voy a mostrar un poco de mi obra Perfecto, oye entonces vamos y nos cuentas un poquito Dale, vamos Ahí vamos Pues Balbo es mi apellido real, entonces y pero pasa que es como Balboa Adriana y parece Balboa y de chica me cargaban, me decían Ah, es que Rocky Balboa y tú Adrián, cortame el párpado pero eso es como que saliste de la película Me cargaban muchísimo, por eso y también porque era bastante peleona, entonces Balboa me quedaba bien No manches, en serio Muy, tenía así como, ay, muy de barrio, muy de barrio así como, crecí en un barrio Ciudadela, Matadero, Barrio Bajo entonces claro, cuando me ven así toda rubiecita y eso me dicen, no, esta no es la misma chica que creció con nosotros que se trepaban los árboles y unos cuantos de hecho, viste la gran, cuando le pegan un cachetazo uno se agachan y va el otro atrás y le pegan bueno, yo fui la de atrás, me picaron un diente y terminamos las trompadas y digo, no hagan eso, ¿no? ¿para qué llegar a tanta violencia si después terminamos todos amigos? Oye, Adri, ¿cuánto tiempo tiene que no te peleas con alguien? Oh, muchísimo Si hay algo que aprendí es como de que cada situación negativa la puedo transformar o sea, es una enseñanza entonces, cuando empecé a entender eso empecé a no enojarme tanto o a no querer pelearme y a evitar esos momentos Cuéntame a ver, ¿en dónde estamos? y ¿por qué estamos aquí? Estamos en la Roma, en la Rotonda de Cibeles y estamos aquí porque, esto es lo que quedó del diseño hace una semana estuve pintando el mural que nos llevó seis días con todo el equipo pintando las alturas y la verdad que fue una gran, gran experiencia y de hecho les voy a contar algo que en todo este mural la que estoy honrando es a mi abuela Rosalía mi segundo nombre es Rosalía entonces, qué mejor que intencionar cada mural sea que dejo una huella que también inspire a otros y en este caso fue empezar a honrar mi propio árbol genealógico y a mi abuela así que esto, lo que estamos contando acá es la historia de la leyenda de los 400 conejos esto es un mezcal y bueno, lo que cuenta la historia justamente estuve leyendo sobre la historia mexicana y tal obviamente me instruyo porque aquí estoy viviendo y ya soy parte de que en los rituales los chamanes tomaban el agave y ese mezcal como para tener mayor apertura de conciencia mayor concepción de conciencia entonces depende de eso se llaman 400 porque son como incalculables personalidades que te puedes tener en la medida que estás más adentrado en la ceremonia entonces depende de cómo tú estés a tu estado de ánimo estás alegre, feliz, contento bueno, son similares lo que acabo de decir pero de repente todo lo que manifiestes se te va a manifestar más aún se te va a potenciar y podés tener como múltiples cambios dentro de eso o casualidad yo conocí el mezcal aquí en México y me enamoré y dije, no tomo mucho alcohol pero son esos momentos de celebrar de conexión también, ¿no? con algo tan propio de la cultura aquí mexicana yo te juro, admiro a los mexicanos que van y toman yo después del segundo chupito ya estoy, no, no, hasta ahí oye, ¿pero te dieron tu dotación de 400 conejos o no? todavía no, vamos a celebrarlo en breve porque somos varios artistas que pintamos por la ciudad así que estamos esperando hacer reencuentro en este mural dije, bueno ¿qué es lo que no estoy haciendo? no estoy honrando a toda mi familia y si estoy justo trabajando en mi árbol genealógico digo, ¿qué mejor que así? entonces puse unos símbolos, agradecí y les cuento que esta coneja acá es Rosalía, mi abuela se ve por atrás de los árboles ahora lo vamos a encontrar pero qué lindo eso, ¿no? como darle ese lugar darle el reconocimiento al origen de donde venimos que el mundo del muralismo es muy interesante tú sí tomas mate, ¿no? sí, soy súper matera ¿habrá algún argentino que no tome mate? ¿sabes que hay? es como, hay argentinos que no toman mate y que no les gusta el dulce de leche ¿que no les gusta qué? el dulce de leche que es bien de nosotros el dulce de leche, lo que le llamamos aquí cajeta el dulce de cajeta, exacto es como más intenso, claro allá vamos sí hay algo que me parece súper interesante y es el arte como medio de vida, ¿no? que lo que veo es que muchos lo toman como hobby y para mí es mi día a día es mi carrera es como el aire que respiro entonces sí me gusta contar esa parte para inspirar a que la gente que sienta que tiene una pasión artística dele, vaya por ahí soy porteña los porteños somos como los de la ciudad la capital de Buenos Aires me crié en Ciudadela Mataderos estudié Bellas Artes ahí me recibí de maestra de plástica y la vida por suerte me puso posibilidades de ir progresando y de ir confiando y sobre todo empezar a crear una vida que quería ¿no? porque a veces en mi caso por ejemplo la infancia fue bastante dura y esa realidad yo decía yo quiero transformarla ¿y cómo voy a ser? y empecé a trabajar para ello ¿no? y cuando empecé con la pintura y con la actuación lo que empecé a darme cuenta era que encontré un espacio de libertad en la cual podía ser yo 100% y por ahí fui empecé a viajar por el mundo y en eso me picó el bichito de ¿qué pasa si dejo una huella? y ahí empecé a pintar murales y esa huella creció porque empecé a pintar con niños de la calle y me vi reflejado también en ellos ¿no? en esa posibilidad de de poder confiar en sí mismos y de de identificarse con lo que estaban haciendo entonces con esta carrera artística de muralismo lo que sucedió es que empecé a a trascender a a transformar mi vida confiando mucho más en mí aferrándome mucho a la fuerza y a la energía de los colores por eso me ven llena de color perfecto y nos dicen pero el porteño es como muy imperativo y quiere todo ya y rápido y es verdad a mí me pasó también llegué a México y era como no pintemos en chinga como dicen aquí y no era como todo más lento y es entender de que hay un ritmo natural de las cosas y que está buenísimo ¿no? pero pero si eso es como una característica típica del porteño es vamos al palo como decimos a fondo ¿por qué México? ¿qué haces en México? ¿qué hago en México? qué buena pregunta bueno a mí me pasa de tener sueños premonitorios muchas veces y me vi pintando en México y me desperté y dije ¿por qué México? si no estaba en mi radar absoluto pero bueno va y yo estoy estaba trabajando con una empresa que sigo Bambú Sustentable que hacemos murales que respiran que ahora les cuento de eso que es muy lindo pintamos con una pintura que descontamina el aire que aísla el CO2 entonces dije bueno manden mi portfolio a México y en eso me escogieron de dos marcas para pintar aquí y vine pensé que venía por dos meses y ya llevo casi un año y medio fue como México mágico así me abrazó me recibió muy bien cuando quise regresar a mi país justo fue la segunda ronda de COVID y cerró la frontera y fue la primera vez que no podía regresar y dije bueno tengo dos opciones o verlo como un problema o ver que es una posibilidad de cambio y tomé esta y dije lo que sea que me esté mostrando la vida allá voy del muralismo en general del arte bueno en México como el muralismo nació aquí también hay como otra valoración hacia el artista y otra proyección creo que hay otras posibilidades de crecimiento mayores tal vez no sé que esto que dicen de que uno nunca es profeta en su tierra y cuando sale del país también te dan posibilidades pero siento que aquí en México como la base del muralismo hay muchísimo por hacer y de hecho ahora está como renaciendo todo este movimiento ¿tú qué habías oído? ¿qué sabías de México? había venido a México hace como 10 años pero en plan actriz modelo entonces nada que ver también uno va cambiando y sí me contaron como que es una ciudad que te pasa de todo que es muy fuerte también yo que confío en las energías y creo muchísimo me dijeron hay mucho por vivir ahí y superó todas las expectativas y todo lo que escuché porque sí se siente la historia sí se siente la calidez sí se siente lo lindo hasta incluso la tonada de ustedes me encanta disfruto de lo simple todo el tiempo su acento ¿no? lo tienen muy marcado también lo tengo marcado puedo empezar a neutralizarlo si quieres y de pronto ya te hablo medio chilanga pero pero sí sí hay algo ¿no? de no renunciar a la raíz de donde venimos pero sí hay modos sí hay palabras sí hay formalidades que van cambiando porque también en el día a día y trabajando con todo un equipo de gente local es inevitable que suceda así que de pronto así se me escapan cosas ay la la chingada no sé qué es como leí el chingonario digo ¿qué? usan esa palabra para todo y digo wow no manches es como no manches y esto fue como absolutamente el sí ya 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 lo quiero es como No sé ese hambre que tengo que comer, pero bueno, la bendita maldición de Montezuma tomó revancha, toma dos, ahí está. Justo cuando llegaste tuviste la clásica venganza de Montezuma. Me venían contando, ¿no? Tomes agua del grifo. Y sí me dio, me dio fuerte. Sí, seguido a eso de que justo había hecho un temazcal, entonces fue como una depuración física, espiritual, todo. Y entendí algo que era esto de la necesidad del cuerpo, del detox, ¿no? De vaciarse para llenarse. Como esto de que algo tiene que morir para renacer. Ok. Y sí. Y aquí estoy. Adri, ¿qué manera tan filosófica de ver la venganza de Montezuma? Sí, viste, es otra como mucho más colorida. Claro, está perfecto. Para los que no saben, la maldición de Montezuma son bacterias, te ingestas, te da un dolor de barriga tremendo, te pasa de todo. Si podés, vomitas, si no, te vas por el baño, ese tipo de cosas. Y es muy común para los extranjeros aquí en México, ¿no? Sí, porque el haber bacterias nuevas y esto de no acostumbrarnos, ¿no? Llega a un proceso. Sí, sí. Venga, venga, tranquila, venga. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Frida. Frida. ¿Frida? Frida. Frida. Es que, damos, mira, mira esto, mira. Gracias, Frida. Así como tenemos a Frida y a Siqueiros, maestro del muralismo, el balance entre energía masculina y femenina. Ahí va. Cómo mostrar los procesos y todo y cómo su enfermedad y los accidentes y eso, mostrarlos y transformarlos con el arte. Ya fui dos veces seguidas a la casa de Frida y en la segunda vi como, en vez de ver lo que la mayoría vende esto, ¿no? De, ¿no? El sufrimiento y todo y sigo, qué portableza, qué ovarios poder mostrar y que le importe un bledo todo. Es como ser honesta con lo que le estaba pasando y consecuente con la pintura. Y eso me genera mucha admiración. Como que en vez de, antes de, ¿no? De cuestionarla, digo, guau, qué mujer. Claro. Más en esa época. ¿Y qué te pediste, Adri? Me pedí un crozancito porque todavía sigo recomponiendo mi estómago y un techay. ¿Tú qué crees que nosotros pensamos de los argentinos? ¡Qué buena pregunta! No sé, porque al principio es como, ay, la Argentina, de repente ya terminan, ah, argentinos. Es como, ¿de dónde eres? ¿De qué parte? Ah, Buenos Aires, arrogante. Veo eso, como las etiquetas. Pero por otro lado son tan amables que lo disimulan bien. Oye, pero no, ¿te ha tocado que en serio te hayan, por ejemplo, dicho, ah, yo eres argentina? Me pasó y me dijeron, no, pareces más uruguaya porque eres como que vas a un ritmo más tranquila. Y yo, sí, porque me estás conociendo después del mes tres de estar en México. El primer mes era como, no, vamos a pintar y todo ya. Y fue como todos, órale, espérate tantito. Hasta que entendí que a menor ritmo se llegaba igual y se puede igual. Oye, pero entonces, ¿quiere decir que la gente tiene la percepción de que los uruguayos son más chidos que los argentinos? Sí. Y eso que entre uruguayos y argentinos hay pica, es como ahí riña, digo. A ver, cuéntame eso. Abracemos a todos. Y porque, justamente, por la arrogancia del porteño. Es como que el porteño quiere todo rápido ya y a su manera. Y somos como un poco adolescentes. Oye, has oído eso, hablando de clichés, que los argentinos prescienden de los barcos, ¿no? Pero como diciéndolo de una forma, como que los europeos son mejores. Sí, hay muchas etiquetas que digo, ¿por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta? Somos todos iguales. Pero, sí, lamentablemente pasan esas cosas. Y lo he escuchado así como de dirigentes políticos y cosas que usan. Qué igual. Sí, claro, políticos, ¿no? Y luego se ambientan unas que no me ayudes, amigo. No, mejor, yo por eso no soy apolítica. O sea, sí entiendo y es algo que sucede, pero hago mi propia escuela de vida, ¿no? Ahí voy. Oyendo tu apellido, realmente creo que sí tienes ascendencia italiana, probablemente. Tengo una mezcla tremenda. O sea, de parte de mi papá, sí, son del sur de Italia, que es como la mafia siciliana. Así que parece un accidente y todo eso. Y de parte de mi madre, también tenemos mezcla de aborígenes que son de Santiago del Estero. Con alemanes, también, alemanes que venían todo el proceso de posguerra. Ya eres mitad chilanga también. Bueno, me pasó eso. Mitad chilanga porque entre tanto viaje, ida y vuelta, cuando llegué acá, un poco cansada de unos meses de tanto movimiento. Porque toda la gente ve lo lindo, ¿no? De, ay, qué lindo, te vas a pintar. Pero es una sobreadaptación constante el hecho de adaptarte, justamente. ¿A dónde voy a vivir? ¿De dónde soy? Y cuando llegué a México, como quinta vez, entre idas y vueltas, dije, ah, llegué a casa. Dije, wow, llegué a casa. Lo lograste. Lo logré. Y en Argentina no me pasaba eso. Y mirá que tenía mi casita y todo. Pero como que me sentía de paso ahí. Y de pronto sentir esta sensación de enraizar ahora, ahorita, está, se siente bien. Oye, ¿qué es justo en esa adaptación? ¿Qué fue lo que más te costaba trabajo de adaptar? Me costaba tomar decisiones, justamente, de pertenecer a un lugar. Pero me daba cuenta de que cada vez que volvía, me fui a Estados Unidos a pintar, regresé. Me fui a Europa a ver a mi familia, porque mis hermanos y mi madre viven allá hace unos 12 años. Y regresé. Y cada vuelta a México me sentía como, ah, más alivianada, como decir, ya estoy llegando a mi hogar. Y cuando renté mi depa y me propuse conseguir un lugar y a los tres días lo tenía, dije, claramente cuando las cosas son para uno y se quiere, ¿no? Se pone una determinación, es ir con el flow de eso. ¿Cómo te ayuda México a tu desarrollo, a tu creatividad? ¿Cómo ayuda México? ¡Wow! Pues, ¿cómo no ayuda? O sea, de verdad, desde que llegué acá, me encontré. Fue como romper, viejas, como decirte así, quitarme capas de piel de todo lo aprendido. Y empecé a desaprender. Y en ese reaprendizaje, empezar a llenarme de todo esto nuevo, me di cuenta que en la cultura mexicana me estaba dando texturas, colores, rituales, que son también los que hago de agradecimiento antes de pintar. Prendo mis inciensos, digo, mis palabras mágicas, que son sagradas para mí. Cuestión de poder comenzar mi proceso creativo, y sí, me da muchísimo. Me da conexiones, me da alegrías, me da tristezas también, como mucho aprendizaje. Si tuvieras que definir a México con un color, ¿qué color es el que te da la impresión? Azul. ¿Azul? Es que estoy entre, mira, pienso en rojo y te digo azul. Es que, para mí la energía de los colores dice mucho, ¿no? El rojo también es el chakra base, ¿no? Como la parte más animal del hombre, ¿no? Como lo distintivo. Sí. Y enraiza. Entonces, digo, por un lado se me viene eso, pero por el otro lado el azul de la comunicación. Y son esos contrastes que vi en la casa de Frida Kahlo, en las obras también de Rivera, que usa Orozco, no sé, se me vienen un montón de imágenes y tiene que ver con esto de la comunicación, de la pasión y la comunicación. Entonces, son como contrastantes. ¿Y Argentina? Y Argentina, me falta color en Argentina. Lo veo como celeste, como más... ¿También azul? Sí, pero es tranquilo. El azul, la casa es un azul chillón, así como intenso, fuerte. Como la casa de Frida Kahlo, un poquito más. Como un rojo pasión, como... Y Argentina todavía lo siento en tonos pasteles, si lo pusieran. Ok, ok. Vos sabés qué, a mí me pasó, fui a pintar a Uruguay y esto de que hay pica entre uruguayos y argentinos, hicieron un blog y me dieron caña, así como... Ay, que esta nena rica, y yo decía, si supieran, claro. Yo vengo de un barrio bajo, de tener un peso al día, que estudié Bellas Artes, porque me dieron una beca, porque mi mamá no lo podía pagar. Pero claro, vos te quedás con el color de cabello nada más, y la gente dice, ay, no, ya está, esta es una niña fresa. Qué loco el mundo de las etiquetas, ¿no? De lo que cada uno piensa del otro. Mucha etiqueta, mucho pensamiento banal, superficial, y no hay una interacción real con la gente. No tienen ni idea de dónde viene o qué le pasó a la otra persona. Claro. ¿Qué es lo que tú crees en general que se piensa de las rubias, Adri? Ay, bueno, encima tenemos unas canciones de la rubia, tarada, bronceada, aburridas, como, ay, todo eso es superficial. Pero no, no todo es así. Ahí es como, ahí me decían, no, bueno, que tú, la abuela, y que la niña rica, y así supieran. O sea, no, yo vengo de muy abajo, haciéndome con mucho esfuerzo. Una persona en particular me dijo, me dice, tú no puedes andar por la vida todo el tiempo feliz y dando consejos de transformar la vida. O sea, yo no doy consejos, yo cuento mi historia. Yo sí la transformé y yo sí pude, entonces no me la están contando, la estoy viviendo. Y desde eso, si puedo sembrar una semilla de cambio en más personas, ¿por qué no? Así como alguien alguna vez donaba y a mí me dieron la beca para estudiar Bellas Artes y pude estudiar, y me recibí y cambió mi vida, porque imagínate que estoy pintando por el mundo, dando vueltas y tal. Digo, ¿cómo no voy a empujar a otra persona a que confíe en sí misma y que realmente empiece a encauzar su vida para donde le quiere? ¿Tú crees, en ese mismo sentido, que tu vida ha sido fácil también por tu apariencia física, en algunos sentidos? No, ¿sabes qué no? Fue muy difícil, porque al revés, cuando te dicen, ah, la niña bonita, tiene todo más fácil. No, cuando estaba en la actuación, el famoso casting sábana de que si no estás con un productor no te contratan. Todo ese tipo de cosas sucede también. O que me llamen para muralismo, si en realidad me querían invitar a salir y no era que querían pintar el mural. Entonces hay como todo un desgaste, que a mí fue un desafío enorme poder romper esa barrera de la mujer objeto y de ponerme en el lugar de objeto y decir, yo sé quién soy, sé qué valgo, y si me contratan es por lo que hago, no por la imagen. O sea, sí la imagen a veces ayuda, pero juego, no lo tomo como... De hecho, o sea, me pongo mis brillos, mis pulseras de colores y siento que si no juego se me seca el alma. Entonces no lo tomo como eso de que hay que ser bonito y hay cuanta gente ahí que es hermosa y no te transmite nada con su mirada. Claro. ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Me queda mucho por recorrer, ¿no? Pero, qué decirte, ¿fíais las mujeres? Ay, la energía que sentí en ese lugar fue como, ya estuve aquí. Y era, caminaba como por mi casa, parecía el patio de mi casa y no, era la primera vez que iba. Pero, sí, veo la conexión con el mar me hace muy bien. ¿De Argentina cuál es tu lugar favorito? De Argentina me gusta mucho el sur, la Patagonia. Tuve la oportunidad de conocer los glaciares, que de hecho, te digo, muchos argentinos no los conocen. Bueno, a mí todavía me falta conocer el norte. El norte. Todavía no he llegado, por ejemplo, a las cataratas. ¿El nuevo look traes? Sí, me pongo mis pinceles, mis lápices. Que no saben toda la charla que pasó acá. Ah, platicamos un chingo, güey. Ah, sí, güey. Yo sé dónde retomarlo. A ver, ¿qué es algo muy argentino? Que aunque estés aquí, tú, o sea, lo sigues haciendo. Ah, mates en la mañana. El matecito es como mi momento. El mate en la mañana lo necesito. Oye, ¿el mate es adictivo? ¿Tiene alguna sustancia que sea adictiva? La mateína es como la cafeína. Así te levanta y a mí me encanta meterle como coco, otras hierbas. Es como un mix, es una incursión. Que la mayoría no entienden y como que a la gente que le invito así, hacen como, no, 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 no vuelques. Es como, no lo mezcles. Es como el popote, la bombilla. Le das ahí y ya. Les da un poco de asco, pero es como la bombilla que chupamos todos, ¿no? Claro. Pasa. En tiempos de COVID no creo que sean muy populares. No, de hecho en tiempos de COVID los fabricantes de hierba creo que se volvieron millonarios porque cada uno su mate, kilos y kilos de hierba. Así que ahí va. Claro. Es muy común compartir la caguama. La caguama. Ay, bueno, ves, en este muro aprendí que son las caguamas. Decíamos, vamos por unas caguamas. Digo, ¿qué? Y nos faltó, nos faltó las caguamas. No soy tan amiga de la chela, necesito mezclarle algún sabor. Y mirá qué loco, porque hice un diseño para una chela, como una chela personal. Y necesito meterle como limoncito o algo, un cítrico o algo así. ¿Como una michelada? Ah, ponele. Ahí va. Oye, los argentinos dicen mucho dale. Dale, che. Che. ¿El che sí se sigue aplicando mucho? Sí. El che es súper argentino. Che, boludo. Che, boludo, sí. Bueno, ves, por ejemplo, cosas de la cultura. Cuando llegué acá pensé que era el pendejo, pensé que era como el boludo. Y una vez dije, ay, no seas pendejo. No mames, o sea, ¿no sabes? Sentí miedo, porque se me puso así el cabrón. Y dije, ok, perdón, es que en Argentina el boludo es como, ah, me hable, depende de la tonada. Pero aquí me dicen, no, aquí el pendejo no. Ok, va, perdón. Me hago amiga del silencio a veces, porque me la mando. Cuando hablo a la boca a veces es como, ay, ¿por qué? Dale. Por ejemplo, lo de la cajeta, lo de la concha. Una concha con cajeta, te dicen. Ah, 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 ¿qué? ¿Cómo? Ah, pasa. Pasa, pasa. Pero está divertidísimo eso, como, ah, está bueno. Bueno, y mi familia que está en España, te contaba, está en Barcelona. Ahí hay cosas que en mexicano, en el español de allá, en argentino no es lo mismo. De repente es chamarra, no es lo mismo que mi chaqueta, que no sé qué. Claro. Bueno, sí. ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Ay, el no manches, se me pegó el ahorita, este, que no es una frase, pero sí. Órale. Órale, va. ¿Frase argentina favorita? ¿Frase argentina? Creo que es el modo, el modo de decir las cosas, como, dale, va, eso, como, ah, así como hacia afuera. También no se habla mucho, pero dicen mucho, y. Sí, sí, es verdad. Sí. ¿Tú reconocerías a un uruguayo solo de oírlo hablar o no? Solo de verlo, porque van con su termo y su mate así. Solo de verlo. Y el uruguayo no te va a convidar del mate, el argentino no es más amistoso, el uruguayo cada uno tiene lo suyo y está muy bien, pero lo vas a distinguir porque va así con su matecito por la calle. El argentino no, es más sociales, te lo traigo aquí, platicamos, te convido. ¿En serio? Pero, y sí, bueno, y cuando lo escuchas hablar, sí, va, él está, va más lento. Saludos a nuestros amigos uruguayos. Los quiero. ¿Has tenido alguna pareja mexicana? No mexicana, no, ¿sabes que no? No aún. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre una pareja argentina y una pareja mexicana? Bueno, sí, lo que veo de amigos conocidos mexicanos, sí son más conservadores, que la mujer tiene su rol y el hombre tiene su rol, ¿no? Y sí, hasta las mismas mujeres me han dicho, ¿cuál es tu problema que no tienes pareja? Y dije, yo no tengo ningún problema. Es como... Me pongo a llorar, ¿puedo hacer así y transformarme en mi actriz también? Pero sí veo cómo es esto, ¿no? Lo que veo de las parejas mexicanas es, bueno, ya nos casamos, hijos, esto, esto y lo otro. Y por ahí el argentino hoy por hoy cambió, sí hay de eso. Pero es como más de vayamos a vivir la vida, tengamos otras experiencias, lo veo como diferente. Sí. Adri, ¿alguna vez te han llevado serenata? No, mirá que me cantaron las mañanitas, en mi cumpleaños aquí y todo, pero serenata está ahí en la lista de pendientes. ¿Qué pensarías? Ay, yo me pondría a bailar, yo me pongo a cantar así con ellos, me clavo el sombrero así, hijo, vamos, dale que va. Sí. ¿Cómo conquistar el corazón de una argentina? Ay, lo primero que se me viene es por el estómago, o sea, amo comer. ¿Dejá? De hecho, pero creo que siendo genuinos, sí, como mostrándose, dejándose ver. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Comida mexicana, uh, los chiles en nogada. Época de chiles en nogada me empacho, o sea, sí. ¿Cuál es tu comida argentina favorita? Es, las milanesas podrían ser, pasa que no como carne, entonces, milanesas, sí, hay cierta textura de las de seitan y eso, las tartas y el puré, el puré me encanta, sí. ¿Cuál es el español que a ti te cuesta más trabajo entender? Acá va muy bien, pero hay cosas, por ejemplo, del español de España, que tiene también algo de catalán y eso, que a veces sale muy rápido y es como, ¿qué? O el chileno, el chileno cuando te habla muy rápido, no entiendo, me quedo, ¿eh? Otra vez. Va de nuevo. ¿Cachai, huevón, cuándo te hablando, canta y estás así, no entiendo nada? Me pasa. Y tengo, y pará, viví con una chilena que es un amor y viajé a Chile y tengo muchos amigos y hay veces que me hace un desafío, porque digo, pará, 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 de nuevo, de nuevo. Dice, quiero entenderte y me divierte un montón, es como en intercambio. Claro, sí. Y jugar a los acentos, ah. Claro, te sale muy bien el chileno, ¿eh? Ay, gracias. Me puedo ir a Chile un rato igual. Pero regresas aquí, ¿eh? Va. ¿Tú te podrías imaginar qué es lo que la mayoría dice? Yo creo que el que menos gusta puede ser el argentino, porque sí somos imperativos. Es como, aquí estoy yo y tal, tenemos esa fama. La plaza. Que eso es de Buenos Aires, pero los cordobeses son muy graciosos también. Defendiendo. Que te hablan, eh, que has secundado y no sé, tienen como una tonada, que son todos cantaditos. Es como una tonada, todo cantadito, que, bueno, que me escucha un cordobés me va a matar, perdón. Pero, ¿a poco ellos no tienen la G? No, por eso, ¿ves? Depende de cada región, es como, no es lo mismo. Sí. Sí, como el norteño de aquí. Perdón, no, la audiencia me va a matar, yo creo. Pero, por ejemplo, me ha tocado aquí hacer unos castings de actuación y me pedían como el acento y yo pensé que era norteño. Y me dijeron, no, es fresa, te estás saliendo como fresa. Y yo, ay, ¿qué es fresa? Y después me entero que es como el Cheto de Argentina. Y yo, ay, qué loco, yo pensé que era un acento de un lugar y son modos. Pasa. Hasta, me río de mí porque mi acento es fresa. Entonces, yo, ah, ok. A ver, mítenos un acento mexicano, el que sea. ¿Cómo hablamos? Pues, ¿qué te cuento? Una fresa como que tiene como más nasal el sonido y estira más las palabras. Y, bueno, qué bueno que no llueve, ¿no? Creo, por ahí va. Te quitaste el chus de llueve. De llueve. Por poquito. Ya casi que no llueve. Oye, órale, güey. Órale. ¿Quién es el argentino más famoso? Bueno, Diego Maradona. O sea, creo que él es uno de los más conocidos. ¿Quién es el mexicano más famoso? Luis Miguel. Ahí está, ponele. ¿Te gusta Luis Miguel? He cantado Luis Miguel a mis 10 años. Hay fotos de eso, no hay video en el show del colegio. Yo era la que armaba las coreografías y negociaba con la maestra. Dije, quiero bailar la canción de Cheyenne, provócame con mi pasito. Y me dijo, bueno, pero si cantas Luis Miguel y cantamos Luis Miguel. Cántame una canción de Luis Miguel. No, soy malísimo a cantar. ¿No sabes cómo me late el corazón de cantar? ¿Eso es bueno? Sí, pero me da vergüenza, güey. Sueña con un mañana, un mundo nuevo. ¿No ves que canto como pulso? Adri, cantas bien. Ten fe, es muy posible si tú estás. Te hice la segunda, ¿verdad? Sí, gracias. Porque la vergüenza me mata, ya me siento colorada. Bien, ya ves, lo lograste, muy bien. Muy bien, Adri. Vamos. ¿Cuál es tu canción argentina favorita? ¿Argentina? Uy, me gusta mucho de Soda Estéreo. Es que escuchaba mucho rock nacional en la Escuela de Bellas Artes. El rock argentino marcó, junto con el mexicano, también el de Chile, marcaron una época. Y con los fuertes. Es que, sí, las letras son también muy interesantes. A mí como que los mensajes que mandan, tremendo. Cerati también, otro de los famosos. Sí. Y murió como todo artista quiere morir, ¿no? Haciendo lo que le late, ¿no? Bueno, murió en un hospital, más bien. Te va a decir, no, 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 justo no murió tocando, pero sí, como abierto a su pasión. Perdón, ok, no quisiera decir eso. Cortale. Toma dos. Las tazas sobre el mantel. Sí, muy linda esa. Un poco de miel. Un poco de miel alcanza. Creo que hay mucha complicidad entre grupos mexicanos y argentinos. Sí. La verdad. Sobre todo de rock. Bueno, es muy gracioso esto porque, por ejemplo, los Caligaris son argentinos y tocan muchísimo aquí en México y yo con ellos filmeo uno de los videoclips de los cafres también. Claro, reggae, ¿no? Ajá. Muy buenos. Bueno, ves, es eso, que México te deja ser. El Chavo del Ocho creo que es más querido en sus países que aquí. Yo crecí, o sea, eso me sorprendió mucho, crecí con El Chavo del Ocho. O sea, muchos de los argentinos crecimos con ese programa y cuando llegué acá me emocioné y esto, que es como el eso, eso, y de pronto es como que no, no, les da, como que no se sienten bien representados por eso. Y para nosotros es como un grotesco, lo vemos más desde lo teatral. Claro. Y me sorprendió. Hasta mis sobrinas de españolas, las catalanas, ven El Chavo del Ocho porque nosotros también crecimos con eso y le mostramos. Creo que está muy dividido. Es que también cambió, cambió mucho porque hoy por hoy lo podés evaluar y hay mucha violencia, es como ya tan grotesco que pasa lo gracioso. Sí. Cuéntame un chiste, Adri. Sí, Tancho está contando chistes. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Ah, ¿qué? Nos vemos cuando podamos. Ah, es muy malo. Yo sé, es que no soy, no salí. Yo te pinto lo que quieras, te bailo y todo, pero los chistes. Ah, estuvo bueno, me gustó, me gustó. No, gracias. No, muchas gracias, te agradezco. No, muchas gracias. Gracias. Descuento, o sea, me quieren limpiar las botas, ya se pasaron dos, porque están con manchas, pero... Pero es a propósito. Es que es mi vida, es como que le quiero poner quitamanchas al pantalón. No, se te ve muy bien. ¿Alguna vez fue liso? De hecho, ayer estaba de compras en el supermercado, pero también se llama de cazar, también. Y le saqué una foto así al quitamanchas, lo que nunca había usado en mi vida. Lo que va, va, es la famosa una mancha más al tigre, ahí va. Racismo en Argentina. Sí, hay. ¿De qué tipo? Justo ayer tuve una situación así con un cliente de allá. Esto despectivo de las nacionalidades está, los negros o así, ¿no? Como todavía a uno que no se crea hay. ¿Racismo en México? No lo noto tanto, al contrario, veo mucha diversidad y me encanta ver a parejas del mismo sexo por la calle, felices y todo, y dándose besos. Eso aquí lo siento mucho más libre, de hecho. ¿Cómo crees que Argentina se lleva con sus países vecinos? Yo creo que bien. Hay mucho mito, ¿no? De, ah, la riña con la pelea con el chileno, con esto, con lo otro. Pero en definitiva, no paro de encontrarme gente y más así viajando por el mundo y nos damos abrazos y qué bueno compartir. Y hay una empatía que gana por sobre eso. Creo que tiene mucha mala prensa las diferencias sociales y eso. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a esas personas que piensan que dicen que hay muchos argentinos aquí, no? Les diría que sí, es cierto, que somos un montón, que tenemos muchas ganas de tener otras experiencias. Así como Argentina está lleno de venezolanos, de bolivianos, de chilenos, de españoles, de italianos. Creo que ya es hora de cortar con eso y entender que todos somos del mundo y que donde elijamos vivir va a estar bien porque estamos aportando y con ganas a crecer y ser mejores personas. ¿Qué mejorarías en Argentina? Sin entrar en política, mejoraría la actitud de las personas. De poder trabajar más en equipo, que eso sí me encanta de acá, de que veo que cuando son equipos van todos juntos y allá la parte individual está muy marcada y siento que como sociedad crecemos en equipo. ¿Qué mejorarías en México? Mejoraría, les daría como un plus de más actitud. Anímense a decir, no, que no pasa nada, como, está bien. Es como perder ese miedo, ¿no? Sí. ¿Define a México con una sola palabra? Alegría. ¿Define a Argentina con una sola palabra? Adrenalina. ¿Qué consejo le darías a un argentino si quisiera venir a vivir a México? ¿Qué le dirías? Le diría que no quiere imponer su propia cultura, sino que se abra a conocer y que lo disfrute. ¿Qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a Argentina? Que se lleve sus saltas picantes, porque no las va a encontrar mucho ahí. De que se abra, porque sí somos bien diferentes, que se lance a la aventura. ¿Tú comés salsa picante aquí? ¿Cómo salsa picante? Hasta que me agarró la maldición de Motezuma y el cuerpo me dijo, basta, me encanta el picante, pero ya no puedo. Claro. Adrián, ¿qué te ha dado México? Ganas de más. Me ha dado fuerza interior, me ha mostrado el camino hacia encontrarme a mí misma. Así que es un montón. ¿Qué aportas a México? Lo poco o mucho que pueda desde mi experiencia, color, entusiasmo. Sí, porque sí. ¿Cuáles tienen tus planes a futuro? Planes a futuro estoy con proyectos a nivel social. Me encanta pintar con niños y con familias. Entonces siento que con el muralismo justamente lo que puedo hacer es unificar el concepto. No solo es un mensaje, no solo es una pared, sino que es todo lo que sucede en esa experiencia que marca la vida de muchos. Con la energía del color que nos ayude a un mejor autoconocimiento. ¿Vas a regresar a vivir? ¿Vas a regresar a vivir a Argentina? Siento que todavía hay mucho por recorrer y México por ahora es mi hogar. Entonces vivo aquí ahora. Tengo ganas de decirle a la gente de que sueñen despiertos, de que se animen y que todas esas trabas que la gente a veces te dice, no, cuidado con esto, cuidado con lo otro, son proyecciones de miedos. Y que se animen a transitar su propio camino con sus errores, con sus fortalezas. Que vivan, que vivan cada instante de su vida. Está chingón. Qué chingón. Qué chingón. Bueno, Adri, Adri Balbo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y te deseo muchísimo más éxito aquí en México o donde quiera que estés. Muchas gracias. Gracias a ustedes y por todo. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.